Música Música Mentiroso, morango, mentiroso Tú no quieres despertarlo, estás muy loco Mentiroso, morango, mentiroso Te vas a sentir cuando es tu otro Y sigue la rienda con la pichaja de calor Yo como es que te voy a enseñar como se va a ir a este ritmo Cancioncita que ya está en todas las pichonas Inicen Uy, 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 uy Ruta Música El nuevo que te arraigo es para gozar Es un ritmo sabroso, pero no hay opción Mueve tu pareja y ya lo verás Que con tu foco, tú no vas a gozar Acá con todos los ojos, todo el corazón Y la gente lo baila con mucha atención Mueve tu pareja y ya lo verás Que con la presencia, tú no vas a gozar ¡Eh, eh!